¡Suscríbete al canal! ¡Atentos, atentos! ¡Miramos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, porja! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡No te viste ni nada! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Se están esperando o que? ¡Vamos! ¡Que el nombre ya pasó! ¡Está por arriba! ¿Está criminal? ¡Hola! ¡Buenos días! Seguimos. 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 Aterrado me apuntaba aquí. 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 Aterrado me apuntaba aquí.